Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos ven en todo el mundo. Queremos agradecer también, porque nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Y por supuesto, las gracias a 305 Media TV, a su director general, el señor Carlos Márquez, y a su director técnico, Elvis Vilches, que nos ayudan con la producción de este programa. Hoy en nuestra sección Sala Situacional, vamos a tener una conversación. Con el doctor Diego Arria y con el doctor Antonio Ledesma sobre la situación venezolana a la luz de, vamos a decirlo así, los escenarios internacionales. Y cuáles podrían ser las opciones que tiene el gobierno de transición en este momento. Bienvenidos. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Para mí es especialmente grato estar con mi querido Antonio. Los dos hemos sido, no solamente somos amigos, sino que los dos hemos sido gobernadores de Caracas. Muy bien. Y partidarios de la intervención humanitaria, de la Fuerza Global de Paz también, desde hace mucho tiempo. Bueno, queremos agradecer esta conferencia que estamos teniendo con ustedes dos. Y hay muchísimas preguntas que han llegado del público que ya sabía que íbamos a conversar hoy con ustedes. Y, por supuesto, esta semana ha sido una semana con, digamos, mucha información y muchos escenarios. Yo quisiera comenzar por ahí, conocer el punto de vista de cada uno de ustedes en cuanto a lo ocurrido esta semana, cuáles podrían ser las implicaciones de estas noticias, pues, de la comunicación que tuvo el presidente Juan Guaidó y cuáles podrían ser las opciones que se abren ahora para Venezuela. Podemos comenzar con Antonio Ledesma. Gracias, Rafael. Creo que un tema importante en la agenda de esta semana y en los acontecimientos son las contundentes declaraciones que han dado desde el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, el señor Pompeo. El presidente Donald Trump ha dicho que realmente todas las opciones están sobre la mesa. Ayer ratificaba su compromiso de que se van a producir cambios y que nuestro hemisferio va a ser un hemisferio libre de tiranía, de dictadura. Y eso lo ha venido también acompañando con otras caracterizaciones con las cuales ratifica su visión, su interpretación de lo que está ocurriendo en Venezuela, donde ya no hay un Estado de Derecho, sino un narcoestado. Habla de Maduro como el gran capo del narcotráfico venezolano. Y en esto lo secunda el señor Pompeo, quien acaba de hacer una gira por Guyana, por Surinam, por Brasil, por Colombia. Y el punto clave de la agenda era la crisis venezolana. A esto se le suma el informe de la ONU, que es otro aro a la cadena de calificaciones de criminales de lesa humanidad, comenzando por Maduro y todos los que lo secundan en la cadena de mando en Venezuela. Ya teníamos el primer esfuerzo que hizo de manera sobresaliente el señor Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con su equipo de trabajo. El informe que presentó el príncipe, que era alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ambos informes fueron concluidos en el año 2018 y están introducidos en la Corte Penal Internacional. Ahora tenemos el nuevo informe de la ONU, en el cual van directamente a la yugular de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. No se van por los rincones, sino que hablan de que en Venezuela hay patrones de conducta para las torturas, las detenciones arbitrarias, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, no se limitan a llevarse por delante la vida de dirigentes políticos, porque la política ha sido judicializada y criminalizada, sino que también, con base a esas llamadas operaciones de liberación del pueblo, le han cegado la vida a ciudadanos comunes. Y este tema, por supuesto, concluye con esta decisión del presidente Guaidó de anunciar ayer que va en serio a invocar la activación del concepto de responsabilidad de proteger, de lo que no puede hablar con mayor propiedad el doctor Diego Arria, que fue huésped de esa casa de la ONU. Y lo que sí yo puedo decir es que esa doctrina de la responsabilidad de proteger contempla tres dimensiones, y para poder activar esas dimensiones se requiere que se den algunos presupuestos. Genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra, y otro es la perpetuación de crímenes de lesa humanidad. Ya por lo menos el tema de los crímenes de lesa humanidad está certificado por la mismísima ONU, y por lo tanto, se doy a pie a que con mucha seriedad se puede invocar la activación de este concepto de obligación de proteger de la comunidad internacional para un pueblo y un país que está siendo víctima de un régimen que no puede garantizar ni la salud, ni la alimentación, ni la seguridad de los ciudadanos. Muy bien. Doctor Arria. Pues mira, realmente excelente el resumen que ha hecho Antonio. Poco que agregar. Yo formé parte del comité de trabajo cuando era asesor de Cofiana, justamente para llegar al diseño de esa política de la que llaman R2P, que en el fondo es una confesión de las Naciones Unidas por lo que no hicieron, por las barbaridades que permitieron que se ejecutaran en Ruanda, en Sevrenica. Y justamente ocurren cuando Cofi era el encargado de las operaciones de mantenimiento de la paz. Y él hace un informe en el año noventa y nueve, noventa y seis, sí, no, noventa y seis, donde comienza a forjarse esta idea de que el mundo no podía permanecer impasible ante las barbaridades que estaban cometiéndose ante sus propios ojos. Y vino una reunión a cumbre mundial, creo que fue el año 2005, en las Naciones Unidas, donde más de cien países suscribieron. Y como lo dice Antonio, esto tiene lo que llaman los tres pilares. Antonio ha mencionado los dos primeros. El tercer pilar es el uso de la fuerza. Es lo único que se utilizó en el caso de Libia y eso luego originó muchos problemas porque entonces se confundía la intervención humanitaria con el uso de la fuerza en el caso de la responsabilidad de proteger. Pero yo quisiera ir un poquito más allá. Yo siempre he visto que la responsabilidad de proteger en el fondo es la carta de las Naciones Unidas. La carta de las Naciones Unidas dice preservar la paz, la seguridad internacional, o sea, todo lo que en el fondo dice la propia doctrina, si se quiere calificar, es la responsabilidad de proteger. Entonces, invocarla, la responsabilidad de proteger, es como invocar la carta de las Naciones Unidas. Están ocurriendo crímenes de lesa humanidad de un nivel nunca visto en la región. Entonces, eso debería obligar a los países a hacer algo. ¿Harán algo? Yo no creo que harán mucho. Lo vi en Ruanda, mataron 800.000 personas antes de que hiciéramos algo. En Bosnia, 200.000. En Siria, van 400.000. Y a saber cuántos otros más, en Eritrea, por ejemplo, en estos momentos. La comunidad internacional tiene un sentido del tiempo muy distinto al nuestro. Las víctimas tenemos un sentido de urgencia. Los que nos observan pueden darle de largas en la medida en que les convenga o no a sus intereses. Entonces, el hecho de invocarla me parece bien, correcto, es una apelación. Como diciendo, bueno, yo he apelado al compromiso moral y político que ustedes tienen. Ejecutarlo es un paso mucho más fuerte. Incluso eso emplacaría que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo aprobara. Y, por supuesto, teniendo a China y a Rusia, eso no va a suceder. Ahora, una pregunta para ambos especialistas. Visto el tema de las elecciones o procesos de elecciones que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. El tema del timing. Es decir, hubo o pasaron 18 meses durante los cuales se hicieron algunas gestiones y llegamos ahora a este punto. Pero, el tema del timing tan importante de alguna manera afecta también esas posibles acciones. La oportunidad para tomar decisiones de parte de gobiernos como el de Estados Unidos tan importante para este tema. ¿Cuál es la visión que tienen ambos sobre ello? Bueno, como decía, se rectificaba el doctor Arria, esta doctrina es fruto de un remordimiento de conciencia, que yo llamo las punzadas de conciencia, porque los líderes del mundo que estaban obligados a resguardar a estos pueblos se quedaron cruzados de brazos y sobre texto de que había que respetar el principio de soberanía no hicieron nada frente a los belgas que estaban haciendo una carnicería frente a la cantidad de gente que murió en esa lucha de casta. Ya el doctor Arria ha citado lo que pasó en Kosovo, en Ruanda, en Sarajevo. Y él vivió de cerca porque Diego Arria estuvo allí y vio lo que estaba ocurriendo y de una u otra forma también contribuyó a que se tomaran algunas decisiones. Ahora, ya esto es doctrina. Es doctrina y ya se agotó la dimensión jurídica que tiene que ver con las resoluciones. Ya el pueblo de Venezuela no quiere que nos limitemos a resoluciones porque lo que va a terminar enviando la ONU a la OEA va a ser un telegrama, un comunicado de pésame. Nosotros no queremos que nos den más pésame, que nos den más palmaditas porque la gente se nos está muriendo, todos los días mueren niños de hambre, todos los días mueren mujeres por cáncer de mama porque no hay cómo hacerse una quimioterapia, todos los días mueren enfermos renales porque no tienen servicio de diálisis, todos los días mueren personas que tienen síntomas de disteria, de sarampión o de la malaria porque esta pandemia que ha sorprendido al mundo no es lo mismo en Venezuela. Para los venezolanos es una pandemia más, es un problema más porque los venezolanos cuando se levantan incluso hoy jueves en Valencia, en Caracas, en Timote, en Lagunilla, Maracaibo, a diferencia de los cubanos que los cubanos dicen bueno, hoy jueves va a ser igual que ayer miércoles, los venezolanos dicen una cosa mucho más delicada es que el día de hoy va a ser peor que el de ayer, no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay comida, no hay medicina y por lo tanto ya esa dimensión jurídica de las resoluciones, de los acuerdos tiene que estar agotada como también ya se agotó la dimensión, la segunda dimensión que es la coercitiva que tiene que ver con las sanciones, ahora estamos en la dimensión de la fuerza. China y Rusia tienen intereses distintos a nuestros aliados del vecindario que son Colombia, Brasil y los Estados Unidos, para Rusia, para Irán el interés es geopolítico más allá de lo económico, para Irán el negocio no es que Maduro les pague los misiles, el negocio para Irán es que Maduro permita que ellos invadan el territorio venezolano para colocar allí misiles de corto y largo alcance para atacar a los Estados Unidos y los rusos y los chinos tienen intereses de orden económico pero fundamentalmente también de orden geopolítico. Ellos no pueden sobre texto de que están defendiendo a un gobierno boicotear las medidas que tiene forzosamente que aplicar la comunidad internacional para auxiliar a un país donde ya no vale esgrimir al principio de soberanía porque ese principio tiene que ceder su preeminencia al principio de intervención humanitaria cuando se confirma que hay un régimen que está menoscabando los derechos humanos y está violando los más caros principios y valores de orden democrático. De allí pues que aquí el vecindario Rusia, Estados Unidos, Brasil tienen un papel muy importante y también el propio presidente Guaidó que tiene que tener un equipo estratégico que no vacile que no entre en contradicciones porque vemos que el problema ha estado ubicado en la pérdida de la brújula como de la noche a la mañana se modifica la estrategia y esos cambios esos giros bruscos han propiciado desconciertos no sólo en el ánimo de los venezolanos sino también de los aliados de la comunidad internacional. Doctor Larria. Sí, yo he muy ajustado a la realidad de lo que señala Antonio. Hay una cosa que a mí me parece me imagino yo concluyendo este tema que qué es la comunidad internacional para mí la comunidad internacional para los efectos nuestros de Venezuela está reducida a un hombre los Estados Unidos los únicos que activarían una doctrina como la bien la llama Antonio de la responsabilidad de proteger serían los Estados Unidos y en alianza con algunos otros pero no es algo que las Naciones Unidas va va de alguna manera ni a pronunciarse ni a hacerlo porque las preocupaciones democráticas nuestras si los criterios democráticos para la aceptación de países de las Naciones Unidas fuera a un nivel de democracia más de la mitad de los países no podrían ser miembros de las Naciones Unidas así que por ese lado no podemos esperar mucho y creo que lo que sugería Antonio en esa comodidad de la neutralidad complaciente que incluso la asume el propio secretario general de las Naciones Unidas que para mí es exageradamente diferente con el régimen venezolano con Maduro con su emisario externo que realmente produce no solo una mala sensación entre nosotros sino que confunde al resto de la comunidad internacional porque ven al secretario general que hasta en su residencia recibe al representante de Maduro los domingos esto es algo que yo nunca vi en las Naciones Unidas ni siquiera durante los momentos de guerra en Irak o en la propia Yugoslavia hay algo que también quisiera preguntarles y es lo relativo a cómo debería organizarse el gobierno de Juan Guaidó para hacer eficaz digamos estas comunicaciones estos acuerdos estas resoluciones que han realizado que han realizado diversos organismos internacionales es decir la forma en que orgánicamente el gobierno interino puede hacer con eficacia que se avance cuál podrían cómo podría organizarse este gobierno para poder cumplir su objetivo yo por mi parte me inhibo de dar recomendaciones al gobierno interino y menos en el aire me lo han pedido y yo no creo que sea mi rol hacerlo si me perdona yo no lo voy a hacer no hay ningún problema en este foro se admiten todas las opiniones yo creo que lo fundamental es poner orden en la casa primero tiene que haber una conducción con coherencia con líderes que estén comprometidos con la causa con mucha capacidad organizativa mucha disciplina y mucha ética no se trata de discrepar por discrepar pero si no se ordena el comando de conducción se pueden hacer muchos pactos unitarios se pueden firmar con la mano derecha con la mano izquierda se pueden hacer anuncios estratégicos pero mientras el comando de estrategia esté infiltrado como estaba por ejemplo cuando Bernabé Gutiérrez era uno de los coordinadores de ese comando es de suponer que en tiempo real o Diosdado o Maduro recibían información de lo que se estaba discutiendo en ese comando estratégico no puede haber no se puede hacer política de vígamos no pueden haber dirigentes que estén casados al mismo tiempo con la transición y tengan relaciones extramaritales como ha ocurrido con el régimen de nada vale firmar un documento diciendo que rechazamos la constituyente o rechazamos el fraude electoral si posteriormente factores representados en esa firma del documento salen a propiciar entendimiento con la marco de iranía por lo tanto para mí es vital que haya una retoma de la estrategia original que es el cese de la usurpación aquí no podemos estar nosotros dorando la píldora como decimos en lenguaje popular cuando bien se sabe que Venezuela no va a salir de esta catástrofe no habrá luz ni agua ni comida ni servicios públicos en términos generales de Venezuela hasta que no quitemos la piedra de tranca del camino y la piedra de tranca entre esta tragedia y un camino promisorio es sin duda alguna Nicolás Maduro y por eso la única manera de sacarlo es con mecanismos que sean eficaces pero tiene que haber allí compromiso yo quisiera ver declaraciones de factores que se dicen partidarios del gobierno de transición respecto a este anuncio que hizo el presidente Guaidó o respecto al anuncio que hizo hace algunas semanas de verificar acuerdos o perfeccionar acuerdos con la DEA y tiene al mismo tiempo que sacudirse el interinato y sobre todo el presidente Guaidó para que no haya lugar a dudas de que no hay transparencia en el manejo de las responsabilidades porque si en alguna cosa tenemos que diferenciarnos de lo que es este esperpento de revolución es en el tema del decoro de la transparencia de la honestidad para manejar los asuntos públicos si tengo muchísimas preguntas referidas a eso pues al funcionamiento y evolución legal del interinato es decir si el interinato se rige por la constitución la constitución actual de Venezuela o si debe tener una evolución legal diferente que haga efectivo su ejercicio porque pareciera que por la propia constitución venezolana y por el reglamento o el pacto que se hizo para constituir este gobierno está limitado en cuanto a sus decisiones y poder ejecutivo poder real para poder llegar al objetivo y ha habido mucha microgerencia es decir de acuerdo a lo que nos están preguntando aquí se han ocupado de temas que tienen que ver con los bonos 2020 con la recuperación de activos con mucha ineficacia y se han alejado del objetivo original principal medular que es el cese de la usurpación quisiera sus opiniones al respecto doctor eso es lo que he dicho eso es lo que he dicho Antonio justamente que como un tema central que es regresar a lo que inspiró un momento dado y llenó de esperanza al pueblo venezolano que era el fin de la usurpación eso ha quedado sumergido como dices tú una gran cantidad de actividades pero hay un tema que curiosamente la constitución nuestra no existe en el fondo con los que más apelamos a la constitución somos los que sufrimos consecuencias porque el gobierno evidentemente para tomar las acciones bárbaras que ejecuta no consulta la constitución la constitución nuestra en mi criterio es el famoso estatuto de la transición democrática en el cual dicen claramente que no habrá una sustitución de la asamblea nacional hasta que Venezuela no rescate un proceso democrático de libertad etcétera lo cual debería significar que a pesar de la farsa electoral que piensan montar el 6 de diciembre seguiría el gobierno de Guaidó reconocido como un gobierno interino seguramente habrá algunos países que van a tener problemas con eso porque evidentemente estamos estirando un poco ciertos conceptos pero te repito nosotros la constitución nuestra hoy es verdaderamente el estatuto de la democracia al mismo tiempo esa constitución es la que le dio a Guaidó la posibilidad de ser el presidente interino de Venezuela coincido plenamente con Diego el estatuto para la transición fue dictado por la asamblea nacional lo que pasa es que ese mismo estatuto para la transición ha sido dejado de lado en algunas coyunturas por ejemplo cuando se hizo montar un proceso de negociación el pasado 30 de abril cuando se le dijo a la gente que abandonara las calles porque la solución a la crisis se iba a diligenciar en una mesa de diálogo embarbado promovido por el reino de Noruega un diálogo eso alteró los acuerdos que están transcritos plasmados en el estatuto para la transición y también factores políticos que votaron que aprobaron ese estatuto para la transición ahora lo están desconociendo porque cuando hay factores políticos que están planteando ir a las elecciones fraudulentas del próximo mes de diciembre están desconociendo lo que ellos mismos dictaron como norma que el estatuto para la transición indica que los tres pasos son el chefe de la usurpación el gobierno de transición para luego poder hablar de elecciones verdaderamente libres y allí que yo tengo la mente puesta en lo que voy a pasar esta noche o mañana y las previsiones de lo que eventualmente un escenario hipotético puede ocurrir el 5 de enero o el año que viene está resuelto ya en el estatuto para la transición mira insisten insisten mucho en el tema de las consecuencias posibles consecuencias y escenarios de acuerdo a lo que ocurra en las elecciones de los Estados Unidos cuál es su opinión al respecto la opinión de ambos por favor doctor Aria primero mira yo tengo yo creo que la definición de las elecciones en los Estados Unidos por primera vez que yo recuerdo van a ser de gran trascendencia para nuestra realidad venezolana y yo tengo una visión unidimensional sobre el tema de las candidaturas y ese tema unidimensional me permite a mí decir que la permanencia del presidente Trump es muy importante para nosotros no estoy seguro de que lo vaya a ayudar finalmente a concluir nuestro problema pero sin la menor duda es el presidente norteamericano que en todo a lo largo de nuestro conflicto y nuestra tragedia ha sido el que más ha hecho más se ha comprometido y más esfuerzos ha realizado por el rescate de la libertad por otra parte yo he oído el señor Biden que es un señor muy respetable decir que hay que volver un poco a lo de Obama abrir las puertas a Cuba y yo digo abrirle las puertas a Cuba esas eran las puertas de la libertad en Venezuela y por lo tanto creo que la permanencia de Trump juega un rol muy importante para Venezuela y te repito es una visión absolutamente mezquina egoísta si tú la quieras llamar porque estoy pensando en mi país más que en los Estados Unidos doctor Ledesma si hacemos un inventario de los gestos a favor de la lucha por la libertad por la democracia que hemos dado los venezolanos nos hemos encontrado con testimonios que habría la pena rescatar por ejemplo el presidente Clinton dio origen a la llamada lista Clinton ahí comenzaron a a colocarse los nombres de personajes relacionados con con actos vandálicos con con terrorismo con narcotráfico luego el presidente Clinton vino el presidente George Bush y y hubo también gestos por parte del presidente Bush hacia Venezuela recuerdo que incluso recibió en su despacho a María Corina Machado después surgió el presidente Obama que retomó y continuó dándole vigencia a la lista a la lista Clinton el mismo vicepresidente de entonces el señor Biden recibió en la Casa Blanca a dirigentes de la de la oposición a presos familiares de presos o víctimas de la persecución política en Venezuela pero realmente como dice Diego creo que que le ha puesto más pasión a la lucha por la libertad de Venezuela es el presidente de Donald Trump pero en todo caso nosotros partimos de una premisa cierta es que tanto republicano como demócratas cada uno con sus variaciones con sus acentos están comprometidos con la causa de Venezuela fíjate que en los últimos días el presidente Juan Guaidó recibió una llamada telefónica del vicepresidente Mike Pence ratificando el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump con la lucha por la libertad de Venezuela y horas después conversó con el senador Juan Menéndez que es un vocero calificado de los demócratas hoy vi en las redes una declaración del señor Biden donde también ratifica su compromiso con la causa de los venezolanos y ese es el trabajo que tenemos que hacer donde haya apoyo para Venezuela nosotros tenemos que poner el ojo y saber donde vamos a encontrar realmente un pivote para que desde Estados Unidos de Colombia desde Brasil nos ayuden porque sin duda alguna necesitamos el auxilio de los factores internacionales porque solo no podemos lidiar con esas bandas criminales finalmente voy a resumir un conjunto de preguntas que nos llega pero muchas coinciden con este tema el liderazgo cuán necesario es que exista un liderazgo eficaz del gobierno interino y cómo debería constituirse quizás un nuevo equipo en el que de acuerdo a lo que nos llegan aquí nuestros registros deberían ser incluidos Antonio Ledesma y el doctor Diego Barria su opinión al respecto vamos a comenzar por el doctor Ledesma liderazgo es importante en los tiempos de la lucha por la independencia había una jefatura Libertador Simón Bolívar hubo episodios lamentables como por ejemplo lo que ocurrió con Miranda que terminó muriendo en 1816 un 14 de julio en La Carraca pero Libertador tuvo que lidiar con Piar tuvo que lidiar con incluso Santiago Mariño con el propio José Félix Rivas que se lió con Bermúdez hubo hasta un intento de asesinar al Libertador el Libertador tuvo que lidiar con el carácter muy peculiar de Páez y así son así son las jefaturas así se ejercen las jefaturas en la lucha contra Marcos Pérez Jiménez tuvieron que entenderse al final los jóvenes que habían protagonizado protestas en 1828 hubo diferencias entre Rómulo Betancur entre Gustavo Machado Miguel Otero Silva después hubo la jefatura del binomio que siguió le dio prolongación al gomecismo las personas de López Contreras y de Medina Angarita en la lucha contra la la dictadura de Pérez Jiménez hubo discrepancias y fue necesario imponer jefaturas desde el exilio Rómulo cumplió un papel importante y dentro de Venezuela se nuclearon al final muchos líderes de distintas corrientes políticas ideológicas en la Junta Patriótica y en este momento se retiene un liderazgo un liderazgo con autoridad cuando nosotros y de eso solamente va a hablar el doctor Arria le decíamos al presidente Guaidó que ejerciera su condición de jefe de estado es que eso de ser presidente para no ejercer el poder no tiene sentido y en Venezuela no existe esa figura de gobierno colegiado y fíjense que esto se viene a tomar 18 meses después el tema de la responsabilidad de proteger porque supongo que es que él tiene que consultar eso con tres con cuatro factores y para designar un embajador y para designar un comisionado de salud tienen que haber acuerdos con cuatro factores y complacerse unos a otros así no se puede resolver una crisis tan profunda como la que tiene Venezuela y por lo tanto se requiere de un liderazgo que tenga autoridad que tenga capacidad que tenga facultades para saber tomar decisiones que sea también tolerante que sepa escuchar que se deje ayudar y que se rodee muy bien doctor Arria nos quedan cinco minutos son muy breve te voy a tomar un minuto yo hice el primer video cuando asumió Juan Guedó la presidencia interina a pesar de que la propia asamblea no lo quiso practicar creando ahí desde el primer día un problema que durante meses le llamaban el autoproclamado eso es una responsabilidad que los partidos políticos nunca han explicado pero yo le decía le decía mire presidente Guedó usted ha entrado ya usted está en la historia el problema es ver ahora cómo usted queda en esa historia si usted no se actúa por encima de los partidos por encima de su jefe político que evidentemente era López usted no podrá encontrar su propio camino y mañana no podrá justificarlo diciendo que lo tenían atrapado el liderazgo para mí está fundamentado en la credibilidad confianza en Venezuela hay muchísimos dirigentes políticos muy pocos líderes y los líderes que tengan como decía Antonio credibilidad confianza autórica son los que en un momento dado pueden ayudar a rescatar al país eso no está hoy en día presente en lo que significa la gestión de gobierno porque en el fondo hoy en día los interlocutores que se relacionan con el mundo no son los más representativos de Venezuela ni los más representativos de nuestra realidad y eso habrá que enfrentarlo a corto plazo para que realmente podamos emprender un camino independiente representativo amplio de lo que es Venezuela no solo de lo que es Caracas y de los cuatro partidos políticos dominantes sino una Venezuela que tiene innumerables personas calificadas yo creo que en ese momento no va a ser una sola persona nadie puede montarse encima en Venezuela la responsabilidad de una transición rescatar el país refundar la república eso para mí solo lo podrá hacer una junta civil militar como la quieran llamar o un consejo de gobierno no podrá ser una sola persona muchas gracias Rafael por tenerme en tu programa muchísimas gracias al doctor Diego Arria también muchísimas gracias al doctor Antonio Ledesma por este interesantísimo foro que lo haremos lo ampliaremos y seguiremos conversando con ustedes para tener esta información tan importante para Venezuela y el mundo muchísimas gracias a ambos seguimos 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 en gerencia para todos abrazo Antonio luego nos hablamos gracias Diego un abrazo AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja 305 Media TV somos gente que habla como tú somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos cubrimos todo el mundo sin censura ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación únete a nosotros en nuestras redes sociales somos gente que habla como tú 305 Media TV somos gente que habla como tú gerencia para todos con Rafael Nieves comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial síguenos en arroba gerenciatodos Good morning, good afternoon, good night, thank you for joining us in Management for Everyone TV, the first initiative of management, economy, and leadership. To answer our English speaking viewers and followers, and also to entrepreneurs, advertisers and sponsors interested in bilingual markets, yes, we have many advantages for each and every one of you. Yes, management for everyone tv has for you. Yes, management for everyone tv has for you superior performance with adaptation to your advertising investment with innovation and creativity. And also creek, activity management for everyone tv has for you direct, useful and effective two-way communication with your client because we provide information of interest and utility for economically active public multi-targets, millennials, and more with purchase power in multi-localities regional, national, national, and multinational. We have convergence of advantages for our advertisers and sponsors with competitive study of your brand and products, for marketing treatment and presentation of your product with the advantage that your investment deserves here in management for everyone, we have for you content development and digital strategy, digital marketing, for your particular objectives, in your own networks and direct communications with your clients or future clients. For your multimedia campaigns. Strategies in social networks, tailor-made. Management for everyone tv reaches, management for everyone tv reaches, with a very high economy, clients buy points of interest in our sections with specialists in, business, entrepreneurship, lifestyle, finance and investments, real estate, technology and critical information in economics and politics, we have a big advantage in the entrepreneurship markets, B2B view scenes to business, B2C business to consumers, C2C, consumers to consumers. We reach clients from a large market that are bilingual viewers of Roku TV, Roku TV, 305 web tv, 305 web tv and social networks. We have the advantage of integrating marketing strategies with your advertising or marketing managers or we can also provide are outsourcing, services and advertising, marketing and public relations. Management for everyone is a hub for the development of new businesses, Come with me and remember work like nature, do what is necessary and do it well. Gracias.